Las cesantías son consideradas como un ahorro forzoso que realiza el trabajador, con el fin de que sea un auxilio si se llega a quedar desempleado o cesante. Este dinero le podría servir para pagar gastos de vivienda, cubrir sus necesidades primarias o también puede ser destinado para estudio. Muchas personas desconocen las ventajas de estar afiliado a un fondo de cesantías y por qué es importante tenerlas. Esta semana en nuestra sección Portafolio le explica, le contamos cuál es el papel de las cesantías en la vida de un trabajador. ¿Sabe usted cómo trasladar y retirar sus cesantías del Fondo Nacional del Ahorro? No. No. No, en este momento. Hay un procedimiento en el cual uno, pues a gente llena el formulario y... espero me acuerdo, llena el formulario, lo radica y ya uno elige para... si no cumplen los requisitos de traslado, de retiro, pues sencillamente uno aplica y ya, y se lo consignan como en 30, 60 días más o menos. Nos encontramos con Augusto Posada, presidente del Fondo Nacional del Ahorro, que nos aclarará todas las dudas sobre este tema. Bueno, cuéntanos cómo un trabajador puede trasladar sus cesantías al Fondo Nacional del Ahorro. Para Camila, primero un saludo muy especial a todos los lectores y televidentes de Portafolio. Para mí es muy importante poder estar aquí y aceptar esta invitación. Decirles que el Fondo Nacional del Ahorro es esa entidad financiera que administra el ahorro de los trabajadores colombianos. Las cesantías son ese seguro que tiene el trabajador para cuando ya, digamos, por alguna circunstancia, no tenga trabajo. Es un salario mensual que debe consignar el empleador en una entidad de ahorro de cesantías. El Fondo Nacional, desde luego, es esa entidad pública de naturaleza industrial y comercial del Estado. Y para estar, para que nosotros podamos administrar esas cesantías, ese ahorro de ese trabajador, lo único de que debe existir es la voluntad del trabajador. Llenar un formulario, presentarlo en uno de los puntos de atención del Fondo Nacional, con la cédula, pues obviamente hay unos requisitos de firma y tan sencillo como pedir ese traslado y una vez se tenga las cesantías en el Fondo Nacional del Ahorro, lo importante es la cantidad de beneficios que entregamos a nuestros afiliados. Lo primero es que nuestros afiliados, pues no existe un cobro adicional, ni por la administración, ni por el retiro, no existe, digamos, ningún costo para el afiliado del fondo en tener las cesantías en nuestra entidad. Adicional a esto, el rendimiento que se entrega por ese ahorro. Ninguna entidad que administre cesantías reconoce el IPC, reconoce, digamos, el rendimiento, que está dos veces por encima de lo que reconoce cualquier entidad financiera administradora de cesantías. Es un gran beneficio. Pero además de ser fácil, de entregar unos beneficios en rendimientos adecuados, de no tener un cobro adicional por la administración o el retiro de estos dineros, es las tasas de interés, los productos en crédito hipotecario, arriendo social o crédito educativo que se le entregan a todos nuestros afiliados. Por ley, las cesantías, como lo decía anteriormente, solo pueden ser utilizadas para cuando el trabajador ya no tiene un trabajo por un tiempo determinado. Entonces, digamos que es el seguro al cesante. Es durante ese tiempo que encuentra un nuevo trabajo, puede utilizar sus cesantías. Por ende, las puede retirar. O si, digamos, ya tiene un saldo adecuado de cesantías y quiere comprar una casa nueva, pues puede utilizar esas cesantías para adquirir vivienda propia o para hacer un crédito educativo. Estas son las tres condiciones que establece la norma para que un afiliado del Fondo Nacional, un trabajador, pueda retirar sus cesantías. Es muy sencillo. Es llenar un formulario que lo pueden imprimir de la página en Internet del Fondo Nacional del Ahorro, www.fna.gov.co. Llenar el formulario con datos básicos, nombres, cédula, bueno, los datos que están en este formulario, y presentarse con su cédula en un punto de atención. Y en esto quiero hacer hincapié. No utilice tramitadores. No deje que le roben su dinero. Usted fácilmente puede llegar a un punto de atención y solicitar no solamente el traslado de sus cesantías o el retiro de las mismas de manera ágil, porque eso es lo que estamos haciendo en el fondo, es que nuestros afiliados puedan tener una atención rápida y sencilla.